Bueno, continuamos comprobando los beneficios de Carial Opti y le vamos a dar la oportunidad a un beneficio muy importante y es el producto es muy versátil, se acomoda al manejo tradicional de gota que ustedes realizan normalmente. El producto puede ser aplicado en toda etapa del cultivo, desde la hierba hasta cuando me doblan rama, que pueden ser 8 o 10 aplicaciones dependiendo del clima, dependiendo de la variedad. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, se puede mezclar con cualquier otro producto. Don Germán, el producto puede ser mezclado tanto con fungicidas como fertilizantes foliares y demás fungicidas. Ingeniero, entonces el producto se puede aplicar a cualquier tiempo, sea lluvioso o soleado. El producto se puede aplicar tanto en verano como en invierno, es un producto creado para ustedes. Ingeniero, una pregunta, ¿y cuánto se le puede aplicar por caneca de 200 litros de agua? Para una caneca de 200 litros de agua, se aplica una dosis de 300 centímetros de Carial Opti, frasquito a la caneca. Una manera más de demostrar un beneficio de Carial Opti. Amigos productores de Papa, continúen conectados para conocer más sobre Carial Opti. ¡Gracias! ¡Gracias!